vamos con la siguiente pregunta que la hace julio domínguez de monclovita la bella de esa parte central de coahuila también tan productiva tan acerera que es monclova y él nos pregunta desde su persona y puesto que considera que aporta para la formación de jóvenes y adolescentes yo imagino que la pregunta se refiere a mi persona fíjate julio que yo tengo una conferencia no sé si hayas tenido de asistir a ella porque creo que un par de veces el estado monclova impartiéndola que se llama del de abajo con esfuerzo y con trabajo y esta conferencia lo que trata de transmitirle a todos los jóvenes que están en busca de horizontes de proyectos de encauzar sus esfuerzos de encauzar su vida como con mi experiencia que no quiere decir que si tenga que ser siempre únicamente comparto mi experiencia de vida y como me aferré a creer primeramente en la educación como una herramienta para cambiar vidas y alcanzar sueños y después a un proyecto que se llamaba universidad vizcaya para enfocar junto con mis socios todos los recursos financieros todo el esfuerzo todo el ánimo el entusiasmo para conseguir algo que en aquel momento era solo un proyecto entonces con esta conferencia lo que trato de decirle a los jóvenes es que no existen limitaciones en la vida al final de cuentas nadie más que tú vas a saber hasta dónde quieres y hasta dónde puedes llegar que jamás permitas que nadie te diga que no puedes porque al final de cuentas eres una persona que está preparada para alcanzar aquello que se propone en la vida entonces yo creo que con mi ejemplo de vida con el proyecto de universidad vizcaya y a través de esta conferencia trato de compartir lo que en mi caso particular me funcionó y me ha llevado a hacer de vizcaya la universidad que hoy en día es entonces el día que tengas una oportunidad mi estimado julio y si se da la conferencia por monclova te invito a que asistas creo que que será de mucha utilidad para que te puedas encauzar en caso de que aún no lo sepas o cómo puedes este puedes completar un proyecto productivo estará un gusto compartir contigo en la ciudad monclova y bueno ya si buscaran cinco preguntas y llegamos a la última pregunta que la hace mariana sánchez de el campus saltillo otra vez coahuila presente este gran estado al que quiero mucho y tengo mucho aprecio y mucha estima porque coahuila ha sido un estado generoso con vizcaya tenemos ahí cinco planteles en las principales cinco ciudades de povila estamos presentes y mariana nos pregunta qué aprendizajes desarrollaron durante el proceso de creación de los campos mira mañana esta es una pregunta muy interesante porque no es lo mismo el proyecto de vizcaya para una ciudad como manzanillo como por ejemplo para una ciudad como saltillo como la tuya o como para monclova siempre antes de decidir en a qué ciudad vamos a ingresar con universidad vizcaya hacemos profundamente minuciosamente un estudio de mercado y en base a las necesidades laborales de la ciudad en base también a las necesidades económicas porque no es lo mismo el costo de vida en tijuana gente pic entonces nos adaptamos y establecimos un proceso de evaluación de estudio y de designación para elegir aquellas ciudades en las que vamos a elegir poner vizcaya y que definitivamente con vizcaya en esta ciudad podamos contribuir a la de al desarrollo y a las mejoras en las condiciones de vida de aquellas personas que deciden estudiar en esta casa de estudios pues bueno estas son las cinco preguntas que a juicio del equipo de producción fueron las que tenían que ser leídas en este en esta sesión está en esta dinámica nuevamente agradecerles a quienes se llevan el tiempo de mandar su pregunta y pues bueno les envío un afectuoso saludo no sin antes decirle a toda la comunidad vizcaya muy feliz aniversario felices 23 años y pues a seguir trabajando para que vengan muchos muchos campos y muchos años más de universidad vizcaya que tengan excelente día